A las 6 de la mañana hoy me levanté y ahora no doy una, necesito un café Llevo a clase de guitarra y me encuentro a Gael Invitando al pato Donald, ¿quién sabe por qué? Y menos mal que ya jueves porque no puedo más, necesito vacaciones de Navidad Tengo las manos congeladas y me cuesta tocar, voy a cambiar la guitarra por una estufa de gas No, 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 no No puedo, no puedo más 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 No puedo, no puedo más